Un video cortito. Para bajar la pancita, para bajar los abdominales, no hace falta hacer cientos y miles de abdominales. Hay gente que viene al gimnasio y me dice, profe, quiero hacer solamente abdominal. De hecho, hay gente que comienza haciendo abdominal. Variantes, ejercicios, distintos ángulos. ¿Quiere que le diga una cosa? El abdominal es un músculo como cualquier otro, como el hombro, como el brazo, como el pectoral. Lamentablemente está ubicado acá donde depositamos más grasa. Pero no por el hecho de que depositamos más grasa delante del abdominal, tengamos que hacer más abdominales. Abdominal, trátalo como a cualquier músculo. Entrenalo como a cualquier músculo. ¿Qué hay que hacer para bajar la panza? No mil abdominales. Sí, déficit calórico, comer menos. Ejercicios de fuerza. El trabajo muscular, el músculo es el primer, el cómplice más importante para perder grasa. Ejercicios de fuerza, déficit calórico y obviamente ejercicios cardiovasculares. La mejor fórmula para perder peso. La mejor fórmula para perder peso.